Bienvenidos a una nueva presentación de nuestro canal. Hoy vamos a ir a conocer una hermosa localidad que se encuentra dentro del partido de Olavarría llamada Hinojo. Tiene su acceso principal sobre la ruta 226 y se encuentra a escasos kilómetros de la ciudad cabecera. Una localidad muy bonita que ya nos sorprende desde su acceso, un boulevard muy bonito, muy lindo que tiene palmeras en el medio, casas antiguas que se remontan hacia finales del siglo XIX y principio del siglo XX, aprovechando que había muchas canteras, esa actividad trajo muchas fuentes de trabajo porque había lugares donde se extraía piedra para doquines y cordones y también mucha producción cementera y extracción de cal. Eso originó muchas fuentes de trabajo en ese lugar, más la llegada de algunos inmigrantes europeos que le dieron también mucho auge a la agricultura y la ganadería. Amigos, los invito a conocer este precioso pueblo de la localidad de Olavarría llamado Hinojo por Conociendo Pueblos. Acompáñennos. Hinojo es un pueblo que pertenece al partido de Olavarría. Tiene su acceso principal sobre la ruta 226 y está a 19 kilómetros de Olavarría y a 34 de Azul. En la actualidad cuenta con una población cercana a 2.700 personas. Como tantos otros pueblos, Hinojo nace con la llegada del ferrocarril. El ferrocarril Sud extendía sus vías desde Buenos Aires a Bahía Blanca y el 15 de mayo de 1883 se inaugura el tramo Azul Olavarría. En esa fecha queda inaugurada la estación Hinojo. El principal movimiento era el traslado de piedras para la manufacturación de adoquines y cordones que en su gran mayoría fueron enviados a la ciudad de Buenos Aires. También había una abundante producción cementera y calcárea por lo que las formaciones de carga circulaban diariamente por aquellas vías. También funcionaban los trenes de pasajeros pero sin dudas que el ferrocarril privilegiaba las formaciones de carga pues es allí donde obtenía las mejores ganancias. Sin embargo, la fundación oficial de Hinojo fue el 15 de enero de 1887 cuatro años más tarde de la llegada del primer tren. La explotación de los distintos tipos de canteras propició la llegada de muchos inmigrantes europeos en su mayoría alemanes, rusos e italianos. Entre ellos se encontraba Ángel Bardi quien llegó al país proveniente de Génova cuando tenía 27 años. Estuvo en Tandil, Azul y Olavarría hasta que se afincó en las inmediaciones de la colonia Hinojo una población ubicada a solo dos kilómetros de allí. Abrió un restaurante en el mismo año de la llegada del tren. La zona pronto se fue poblando aprovechando aquellas oportunidades laborales haciendo que en poco tiempo aquel vasto descampado se empezara a nutrir con la llegada de cientos de familias que buscaban un mejor pasar. Hubo muchos que no trabajaban en las canteras sino que prefirieron dedicarse a la agricultura o a las actividades comerciales. Fue así que el 15 de enero de 1887 quedó oficialmente fundado el pueblo de Hinojo en tierras pertenecientes a David Espineto y Ángel Bardi mediante un decreto firmado por el gobernador de la provincia. Tanto el pueblo como la estación ferroviaria fueron bautizadas con el nombre de Hinojo por la gran cantidad de hinojales que había en aquella región. El Hinojo es una planta perenne, dulce y aromática que crece en zonas templadas y es utilizada en la gastronomía y en la medicina. El primer edificio que se construyó fue la escuela. Se inició en 1885 y se inauguró un año más tarde. La primera maestra fue Petrona Reynoso de Jiménez. Hoy la escuela número 11 Hipólito Yrigoyen cuenta con una matrícula de 280 alumnos. Uno de los lugares más representativos del pueblo es el anfiteatro Rogel Acoste que fue el artista más popular que tuvo Hinojo. En el año 2018 se inauguró allí una réplica del submarino Ara San Juan en el cual fallecieron sus 44 tripulantes y un año más tarde se inauguró un monumento conmemorativo a metros de la réplica junto a 44 árboles plantados en memoria de los fallecidos. En el año 2016 la artista local Marcela Barone presentó un mural pintado haciendo que aquel lugar luzca muy colorido. Las primeras casas del pueblo en su gran mayoría estaban construidas en piedras aprovechando la gran cantidad de ellas en aquella zona. Una de las más importantes era la casa de Ángel Bardi una casa de dos plantas donde se editaba un periódico y la casa de Passarelli donde más tarde estuvo el comercio del doctor Aikahuer. Todavía quedan en pie muchas de aquellas construcciones que en su mayoría superan los 120 años de antigüedad. El primer comercio que se estableció en el pueblo fue el almacén de ramos generales de Lorenzo Lasalle. Estaba instalado en un punto inmejorable porque se encontraba frente a la estación ferroviaria. Se inauguró en 1885 con la venta de todo lo que uno se pueda imaginar. Incluso hoy permanecen en sus paredes diferentes carteles publicitarios. Lorenzo Lasalle estuvo al frente del comercio durante mucho tiempo hasta que después se dedicó a la política. Hoy una de las calles del pueblo lleva su nombre. En sus cercanías se encontraba el Hotel Argentino de Maffei y el Hotel Español de Rodríguez. Desde la década del 20 el pueblo contaba con alumbrado público generado a través de una usina y por esa misma época se comienzan a empedrar las calles de Hinojo. Los encargados de realizar esas tareas eran los presos del penal de Sierra Chica. Para el esparcimiento había varios lugares. Estaba el de Luis Guifoni que era propietario de un bar pero en 1917 agrandó el edificio para inaugurar una sala de cine y teatro. En 1924 se estrena otro cine que estaba a cargo de López Alujas. Como en aquellos tiempos las películas eran mudas las funciones eran amenizadas por el pianista José López. En 1895 se inauguró la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos y poco después la Sociedad Española. La Plaza Central había sido planeada desde los inicios del pueblo pero recién pudo inaugurarse en 1944. Fue bautizada con el nombre de Plaza San Martín con una fuente que en los años 70 fue demolida. En 1950 se inauguró un busto en homenaje al Libertador al tiempo que se ejecutaron otras refacciones. En el 2019 se inauguró un tablero de ajedrez gigante que mide 6 metros cuadrados. Frente a ella se encuentran las instituciones más importantes del pueblo como la iglesia, la escuela y la delegación municipal. El Club Atlético Hinojo se funda en 1915 pero no fue la primera entidad deportiva del pueblo ya que antes habían existido el Hinojo Fútbol Club y el Club Independiente. Pero estos tuvieron corta vida y pronto se disolvieron. Sin embargo, miembros de aquellas dos entidades se reunieron en el Hotel Español y fue así que el 1 de junio de 1915 nace el Club Atlético Hinojo que desde el principio se distinguió con los colores verde y blanco a rayas verticales. El primer presidente fue José Maitini. En 1922 se compraron dos manzanas y cuatro años más tarde se sumaron otras dos que el club las utilizó para construir su predio deportivo. El estadio fue bautizado con el nombre de Enrique de la Quintana. En 1941 se comenzó con la construcción de la sede social bajo la presidencia de Andrés Azurmendi. El edificio fue inaugurado el 23 de marzo de 1944 mientras que la cancha de pelota paleta se estrenó en 1964. En cuanto a lo deportivo el club se clasificó campeón en 1996, en la apertura 2001 y en la apertura 2006. En la institución se practica fútbol, bochas, patín, pelota paleta y volei además de diferentes actividades sociales. También está el Club Social y Deportivo Ferroviario que fue fundado el 30 de marzo de 1930 siendo su primer presidente José Poletti. En 1937 inaugura su sede social. En el club, que posee un gimnasio con césped sintético, se practica hockey, gimnasia rítmica, fútbol infantil y femenino. La parroquia Nuestra Señora de la Asunción fue inaugurada en 1945. Inicialmente las celebraciones religiosas se llevaban a cabo en un galpón cedido por la familia Díaz Elisagoyen. Pero el pueblo estaba creciendo y necesitaba un lugar acorde. Es por eso que desde 1931 un grupo de vecinos comienza a reunirse para la construcción del templo. Se consiguió un terreno de 2.400 metros cuadrados frente a la plaza principal que era propiedad de los hermanos Francisco y Vicente Oliveto. La construcción se inicia en diciembre de 1931 y estuvo a cargo de la empresa de Pedro Giantomasi e hijos. Se recibieron muchas donaciones entre vecinos, comercios, diferentes canteras y fueron muchas las colectas para recaudar fondos mientras que muchos obreros donaban su trabajo. Después de mucho tiempo y un enorme esfuerzo la capilla se inaugura en 1945 aunque ya venía funcionando desde años anteriores a pesar de que le faltaba revocar las paredes y colocar las baldosas. La capilla tiene 22 metros de largo y casi 12 de ancho mientras que la torre mide 37 metros de altura. Otro de los hermosos edificios que se encuentran en el pueblo es la biblioteca popular Domingo Faustino Sarmiento. Fue fundada en 1909 y en sus primeros tiempos funcionaba en una sala de la Escuela 4 hasta que el 10 de febrero de 1922 se inaugura su actual edificio. Fue construida por Luisa Méndola y se destaca por su hermosa arquitectura que sale de lo común en esta clase de establecimientos. Y bien amigos así pasaba nuestra visita por este hermoso pueblito del partido de la barría llamado Hinojo. Esperamos que el video te haya gustado que haya sido de tu agrado como siempre te invitamos a suscribirte al canal si te gusta este contenido ya sabes que es completamente gratuito no te cuesta nada y nos estarías dando una gran mano para seguir adelante. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de nuestro video y nos estaremos viendo en la próxima entrega de Conociendo Pueblos. Hasta luego. Bienvenidos a una nueva presentación de nuestro canal. Hoy vamos a ir a conocer una hermosa localidad que se encuentra dentro del partido de Hinojo y que se llama Dentro del partido.